Sinceramente, estaba el otro día mirando Youtube cuando de repente me encontré con estos vídeos de aquí Y pensé, ya es hora de resolver estos mitos de Fortnite Y de resolver esta gran pregunta de que si se puede jugar Fortnite en PS Vita Así que nada, hoy voy a resolver esta pequeña duda, vais a ver gameplays y mucho más Así que nada, mírate el vídeo entero ya que es muy importante Y dicho esto, empezamos con este vídeo Así que bueno gente, pasamos ya con el vídeo Yo os voy a dar un par de datos muy importantes que tenéis que saber antes de mirar estos vídeos Que sinceramente son vídeo clickbait, vale chicos Como estáis viendo por aquí en pantalla, Youtube está lleno de vídeos clickbait en la categoría de Fortnite por PS Vita Como estáis viendo por aquí en pantalla, como os enseñé antes No creas donde logré jugar Fortnite jugando Fortnite en PS Vita Así es jugar Fortnite en PS Vita y mucho más Como estáis viendo por aquí en pantalla, hoy os voy a enseñar un par de gameplays Como por ejemplo este gameplay que estáis viendo por aquí en pantalla Que sinceramente es un gameplay muy real Donde puedes jugar Fortnite en PS Vita Pues hoy gente, voy a resolver esta duda de aquí De que si se puede jugar Fortnite en PS Vita Así que nada gente, pongo este gameplay por pantalla Obviamente tendréis los gameplays aquí abajo en la descripción de este vídeo Y os voy a dar un par de datos muy importantes Que tenéis que saber antes de todo, vale gente La PS Vita es una consola portátil Que nació el 22 de febrero de 2012, vale gente Lleva 9 años desde que salió Y salió en todo el mundo el 22 de febrero de 2012 Aunque en Japón salió un poco antes Hay que recordar que la PS3 salió en 2006 Que sinceramente la PS3 fue para mí mi mejor consola Y también la PS4 salió en 2013-2014, vale gente O sea que la PS Vita fue un paso entre la PS3 y la PS4, vale gente Que yo la PS Vita me la compré pues en 2013-2014 Hay que tener esto en mente Ya que la PS Vita no tiene recursos para empezar para mover Fortnite Ya que hace tiempo hice un vídeo probando Fortnite en PS3 O así sería jugar Fortnite en PS3 Y como visteis pues no podía mover Fortnite en Play 3 Ya que no tenía recursos suficientes Ya que la consola no tenía recursos suficientes para mover Fortnite Y hoy voy a resolver esta duda de aquí De que si se puede jugar Fortnite en PS Vita Y nada, un dato muy importante Es que la PS Vita en Japón ya se dejó de fabricar hace un par de años O sea, si tú tienes una PS Vita, sinceramente guárdala bien Ya que actualmente ya no se fabrica en Japón Como estáis viendo por aquí en pantalla en el gameplay de fondo Estáis viendo que este chaval de aquí está jugando Fortnite en PS Vita Y me estaréis preguntando por Adani ¿Cómo que no se puede jugar si este chaval de aquí está jugando Fortnite en PS Vita perfectamente? Pues lo siento mucho chicos, lo siento mucho deciros de esto Pero no se puede jugar Fortnite en PS Vita Cambiamos de gameplay y como estáis viendo por aquí en pantalla Este chaval de aquí llamado Murdo, creo que se llama Murdo que es este chaval Nos va a explicar y nos va a enseñar si se puede jugar Fortnite en PS Vita Vale gente, como estáis viendo por aquí en pantalla Este chaval de aquí también está jugando Fortnite en PS Vita Si tú tienes una Play 4 y una PS Vita Lo único que puedes hacer es el modo de compartir pantalla Vale gente, ya que como estáis viendo por aquí en pantalla Nuestro compañero Murdo, creo que se llama Murdo Está jugando en Play 4 pero está compartiendo la pantalla en la PS Vita O sea, si veis un gameplay de Fortnite jugando en PS Vita O un tutorial de como jugar Fortnite en PS Vita y mucho más Sinceramente es falso, vale gente Ya que solamente está compartiendo pantalla de PS4 a PS Vita, vale gente Ya que ya sabéis que se puede compartir pantalla de PS4 a móvil, a PC, a PS Vita Y de diferentes consolas, vale gente Así que nada, la única forma de jugar Fortnite en PS Vita Es mediante el compartir pantalla el share screen de Play 4, vale gente Ya que no hay ningún tipo de forma de jugar Fortnite en PS Vita Igualmente chicos, después vamos a ver otro gameplay Que otro chaval está explicando como descargar Fortnite en PS Vita Que esto es totalmente falso, esto es totalmente de un mod o un hack de la PS Vita Dicho esto, buscamos el vídeo y lo ponemos por pantalla Hola, ¿creéis que estáis preparados para todo? Madre mía, creo que me sale aquí un anuncio Pero bueno gente, como estáis viendo por aquí en pantalla Mi compañero inglés nos va a enseñar a como descargar Fortnite en PS Vita, vale gente Esto obviamente es falso, esto es totalmente una modificación de la consola Es un pequeño truco, que actualmente no se puede Y si te pillan, pues se pueden banear la consola Aquí chicos, este chaval de aquí nos va a enseñar como descargar Fortnite Mediante un pequeño enlace que ya os digo que es totalmente falso Ya que no se puede, vale gente Ya que la PS Vita no tiene recursos suficientes para mover Fortnite, vale gente Solamente mediante el share screen, vale gente Que bueno, como estáis viendo por aquí en pantalla Nuestro compañero lo que hace es entrar en una pequeña página de aquí Y descargar el Fortnite mediante un truco barra hack, vale chicos Ya que ya os digo que no se puede descargar Fortnite en PS Vita Que solamente se puede jugar mediante el share screen Así que nada, como estáis viendo por aquí en pantalla Nuestro compañero entra a una pequeña página de Fortnite A una pequeña tienda de Microsoft Que sinceramente no sé cuál es Y lo que hace es descargar el juego, vale gente Como estáis viendo por aquí en pantalla Ni lo descarga y no hace nada, vale gente Sinceramente esto es totalmente falso Ya que no enseña ni cómo lo descarga Ni cómo lo instala y nada, vale gente O sea, aquí nuestro compañero solamente nos enseña La página de Fortnite Pero no cómo se instala y nada más, vale gente Así que nada, esto básicamente Es un gameplay o un vídeo ya grabado O un gameplay de share screen de PS4 a PS Vita Ya que no se puede descargar Fortnite ni en PS Vita Ni en PS Vita ni en PlayStation 3, vale gente Como estáis viendo por aquí en pantalla Hay muchos vídeos en YouTube que te enseña a descargar Fortnite en PS Vita Porque ya os digo gente que esto es totalmente falso, vale gente Solamente hay una única razón de poder jugar Fortnite en PS Vita Que es mediante el share screen Pero también gente hay otra razón Que es pasando archivos de PC a tu PS Vita Mediante un cable USB y tal Como nos enseña nuestro compañero A ver cómo se llama nuestro compañero SR1 nos está enseñando a cómo pasar archivos de PC a PS Vita Y nos va a enseñar a pasar Fortnite en PS Vita Pero que ya os digo gente Que la PS Vita no tiene suficientes recursos para mover Fortnite, vale gente Que bueno, como estáis viendo por aquí en pantalla Nuestro compañero SR1 está pasando archivos de PC a la PS Vita Pero bueno, que esto es totalmente falso Y esto es totalmente baneable Si Sony se entera Te pueden banear la cuenta y la PS Vita, vale gente Igualmente ya os digo que la PS Vita ya se dejó de fabricar Aquí nuestro compañero consigue jugar Fortnite en PS Vita Pero que ya os digo gente Que esto es totalmente falso Ya que como estáis viendo por aquí en pantalla Esto sinceramente es baneable Y si Sony se entera La consola te la pueden banear Por pasar archivos de PC a PS Vita Pero como dije antes PS Vita ya no se fabrica en Japón Y sinceramente los servidores ya están más descuidados Y puedes hacer lo que quieras Ya sea hackearla Moldearla a tu gusto Y descargar cualquier cosa Ya que como estáis viendo por aquí en pantalla Este chaval lo que ha hecho Es compartir pantalla de su PC a la PS Vita Y bueno sinceramente así Obviamente que puedes jugar Fortnite A GTA V, a GTA IV Y a varios juegos Así que nada Como estáis viendo por aquí en pantalla Hay muchas formas de jugar Fortnite en PS Vita Ya sea mediante el short screen O ya sea mediante un pequeño truco Barra hack Así que nada Esta es la única forma de jugar Fortnite en PS Vita O hackeando la consola O con un pequeño truco O compartiendo pantalla de PS4 a PS Vita Vale gente No hay ninguna forma de jugar Fortnite en PS Vita Y tampoco se puede descargar Así que nada gente Deja un like Si te gustó este vídeo Sinceramente es un vídeo que quería hacer yo Hace mucho tiempo Ya que sinceramente Habían muchas mentiras en el mundo de Youtube De que si se podía descargar Fortnite en PS Vita Y nada en este vídeo Lo hemos desmentido No se puede descargar Fortnite en PS Vita Y nada Deja un like Un comentario Y mucho más Y nos vemos en el siguiente vídeo de Fortnite Un saludo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!